Bueno, llegó la hora de vida sana con Cecilia, quien nos habla hoy de un líquido verde cuyo consumo puede darnos grandes beneficios. Así que pasamos con Cecilia para que nos cuente de qué se trata. Cecilia, adelante. Hola. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ese líquido verde es la clorofila que muchos consideran la sangre de las plantas, pero que ofrece a los humanos grandes beneficios que van desde combatir el mal aliento hasta el cáncer. La clorofila es un pigmento verde que se encuentra en las plantas y ayuda a que utilice la luz para producir energía. Sus numerosos beneficios para la salud vienen del hecho de que su estructura molecular es casi idéntica a la hemoglobina, excepto por el átomo central. Se puede obtener de los vegetales verdes, algas o a través de suplementos líquidos en pastillas y extractos. Cuando se ingiere en forma líquida, ayuda a realizar la tarea de la hemoglobina, reconstruir y reponer células rojas de la sangre, aumentando la energía y la salud del cuerpo. Es rica en enzimas vivas que ayudan en la desintoxicación de la sangre, aumenta la capacidad para transportar más oxígeno y es eficaz contra la anemia. Posee gran poder antioxidante aportando un gran número de vitaminas esenciales, tiene propiedades antiinflamatorias y algunos estudios han demostrado que interfiere con el crecimiento de bacterias. Ayuda a controlar el hambre y las ansias de comer, lo que promueve la pérdida de peso. Es una fuente rica de magnesio que ayuda a mantener los huesos y los músculos fuertes y la presión sanguínea baja. Desodoriza el aliento, las heces y los olores corporales. Protege contra una serie de sustancias cancerígenas que se encuentran en los alimentos y en el ambiente. Un estudio encontró que los hombres con más bajos niveles de clorofila en la dieta tenían un mayor riesgo de cáncer del colon y otro señaló que es eficaz en la estimulación de las enzimas desintoxicantes del hígado. Para las mujeres embarazadas o lactando, es recomendable que obtengan su clorofila de los vegetales. Pero si van a utilizar suplementos, deben asegurarse de que sean de buena calidad y como siempre consultar con su doctor. Es todo por ahora y vuelvo con ustedes al estudio. Gracias.